Mis plazas, yo siempre les he dicho que tenemos que ser súper inteligentes a la hora de comprar nuestro maquillaje y es que llevo años recomendándoles que vayan y compren su cajita de BoxyCharm. Ya sé que a ustedes les encanta y el día de hoy tengo la del mes de noviembre y hoy no saben, no saben cuánto la extrañaba. Para las que no sepan, BoxyCharm tiene una suscripción mensual que por sólo $27.99 ustedes se van a llevar hasta 5 productos de maquillaje o puede ser de cuidado de la piel o para el cabello. Y lo muy bueno es que ustedes van a recibir productos de tamaño normal, no van a recibir productos así miniatura ni nada por el estilo, no. Estos son productos de tamaño normal. Imagínate, nada más. Es que yo te voy a decir, yo te voy a abrir lo que aquí viene. Ustedes saben que a mí me emociona recibir estas cajitas. Dependiendo de la suscripción que tú pagues, vas a tener la fortuna de poder elegir hasta 3 productos. Y además vas a tener ofertas de productos de alta gama. Eso es lo que a mí más me gusta. Imagínate que por tan poquito dinero tú recibas esta paletita tan hermosa de Dominique. ¡Ay, está preciosa, chicas! Ustedes saben que siempre trato de utilizar todos los productos que vienen en mi cajita. En esta ocasión, pues, no fue la excepción. Así que les dejo un poquito de lo que estuve realizando en mi carita. Por cierto, muchísimas gracias a BoxyCharm por patrocinar este video. Oigan, algo que siempre he amado de BoxyCharm y es que, Dios mío, cuánto tiempo llevo adquiriendo mi cajita mensualmente. Llevamos años. Y es que te da la oportunidad de realizar un cuestionario el cual le servirá a ellos para enviarte los productos que realmente a ti te gusten. Y sobre todo que te sirvan. Imagínate que en tu cajita de repente tú la abres y te das cuenta que te enviaron una paleta de sombras que cuesta más de 50 dólares y tú solo pagaste 27.99. Y eso no es todo, sino que todavía, fíjate, todavía tendrás cuatro productos más. Además, creo que olvides mencionarles que el envío siempre va a ser gratis. Los productos que vienen en tu cajita en su totalidad son de alta gama, lo cual lo hace increíble. La verdad es que BoxyCharm me ha dado la oportunidad de probar productos nuevos sin pagar lo que realmente cuestan. No importa qué look es el que quieras alcanzar, BoxyCharm siempre te da la oportunidad de lograrlo. Este mes de noviembre, plebes, está la paleta de Dominique, la cual está increíble. Y es con la que estoy realizando este look. Deberías tenerla. Es una súper oportunidad para que la tengas en tus manos y no pagues tanto por ella. Es que de verdad yo me quedo asombrada que por tan poquito dinero puedas obtener esto. Hermana, si no pides tu cajita del mes de noviembre, yo no sé qué estás haciendo. Recuerda que se viene la Navidad y este es un regalo muy padrísimo para ti, para tu hermana, para tu amiga, para tu mamá, para quien tú quieras. Tener la descripción de BoxyCharm creo que es de las mejores compras que tú puedes tener mes a mes. Yo ya tengo mi BoxyCharm. Recuerda que te voy a dejar el link para que la puedas adquirir en cajita de información. Chicas, necesiten ir a checarlo. Yo sé que les va a encantar. Hola, muy buenas. Oigan, aquí venimos a Home Depot y me estoy riendo porque está haciendo frío. O sea, para mí está haciendo frío. O sea, saben que aquí en Boxy no hace frío, pero está haciendo frío. Y dice mi suegra que ¿dónde anda? ¿Dónde perdió? Ahí anda. Dice, como ella viene de allá de Tijuana, de Ensenada, ella dice que no está haciendo nada de frío. ¿De qué hablo? Pero si está haciendo, ya está frescón. ¿Ya se siente, verdad? ¡Vente la muñeca! ¡Vente! Ahí viene. Vamos a buscar el pino, plebes, a ver si lo encontramos. ¿Desde cuándo estoy queriendo ya comprarlo? Pero, por una cosa o por otra, bueno, ustedes ya saben, no habíamos podido venir. Y van, ojalá lo encontremos. Quiero un pino así, bien grande. Y bien, déjenles enseño. Miren, quieren comprar de esas cositas para poner ahí arriba de la casa. ¿Cuál? Ah, el este. Dice Oscar, $3,000, $3,300 vale. Bien caro. A ver, mira, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál árbol, pues? Dime. A ver, dime, pues. Ven, vamos, vamos. ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Es un qué? ¿Nomo? A mí no me gusta mucho. A mí no me gusta. ¿Es el Grinch? No. Lía, ¿cuál te gusta a ti? A ver, ven. Dime, dime cuál de estos árboles te gusta a ti. Este es el que habíamos visto. Bueno, yo. Este es el que había visto. Pues se ve bonito. Lo que pasa que... ¿No te gusta mucho? Permiso. Pásale. Se ve bonito. Lo que pasa que el que nosotros teníamos era como más rondoso. Pero a mí se me hace bonito. ¡Mamá! ¡Está por acá, está por acá! ¡Mande, mi amor! Sí, pues. No está así... No está así... Anchote. Ajá, está alto. Y nuestra casa es alta, pues. Y acá están otros, pero están mucho más chiquitos. Este está bonito también. 6, 5,000. Mira. Este vale 10,000 pesos, plebes. 10,000. Pero es que está ya con las luces y está... Escarchado. Escarchado. Ajá. Está bonito. ¿Qué es esto? ¿Cuál? ¡Ay, mira! No había visto. Ese está bueno. Ese está acá. No, acá es de 1,500. Allá arriba. Fíjate que en Walmart hay bien bonitos. O sea, quién sabe si todavía hayan. Pero en Walmart hay bien bonitos. Ese, ese, por cartón, puede ser... Mira ese. Sí, es que en la casa hay un espacio donde podemos poner... Este está muy bonito. Este es igualito al que teníamos nosotros. Lo único es que esto hace mucho cochinero. Mira. Esto hace mucho cochinero. Ay, sí, de por sí el árbol, la casa se ensucia bien rápido. ¿Y acá qué hay? Oh, estos son como los... Las modelos. Sí, por si los quieres. Sí, también tenemos que poner, pero ahí sí teníamos que medir, ¿verdad? No, no. No seamos puertas. Y de estas tenía idea de poner. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Una, una! De estas teníamos ideas de poner en las escaleras de la casa. Como en cada escalón, ir poniéndolo. Mira, y hay de diferentes tamaños. Están bien bonitos. ¿Qué pasó? Yo creo que son todos los árboles que hay, ¿verdad? Porque decían que a lo mejor aquí afuera en el jardín tenían. Pero no creo. No, son todos. Mira, hay mucha noche buena. Vamos, vamos, vamos. Pero yo creo que vamos a agarrar uno de aquí porque... No, y luego este año vamos a pagar, creo, a alguien para que... Vente, niña. Ey, sola se va a cerrar, vente. Mira, la que anda enferma. Vamos a pagarle a una persona que venga y... Vente. Señorita, írala, 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 írala. Ay, pero no te fijas. ¿Qué sillas? Ah, las que compramos allá. Vente. Vente, pues. Mira, y aquí están las escobas, amor. Porque se nos quebró el escobo, please. ¿Es esta? No, no es esta. ¿Es esta otra que no? Sí, pero la puedes agarrar en la ley. Ah, en la ley. Yo la compré. Ah, ok. Y uno de estos, mira. De estos repuestos más bien, mira. Mira, aquí está. Es que tenemos de estos. Pero le queda lo que tiene. Pero son, es lo que te iba a decir, son más grandes. Este es para este. Es que tenemos de estos ahí en la casa. Este es para este. Pero ya está bien sucio. Lo puedo meter a lavar, pero... Ay. De estas sillas. Ah, es que el Oscar dice que agarremos estas sillas. Es que compramos una mesa de estas. Acá están arriba. Son ocho. Ah, sí, pues sí, son ocho. Pero tenemos una nada más. ¿Cuánto valen aquí? No sé. No me acuerdo cuánto nos costó ahí en Costco. Fíjate. Ay, ay, ay. Les, nos metimos aquí a lo largo de las regaderas. Porque resulta que hace un tiempo compramos nosotros unos cuadritos bien bonitos. Unas regaderas bien bonitas. Estaban bien baratas. Pues compramos como cinco o seis. Y una de ellas salió bien, bien, este, como, ¿cómo se le dice? Con mojo. Así, oxidada. Y el Oscar la anda buscando aquí, pero ya no creo que... Es que sabes que esas estaban en oferta, amor. Sí, no, no, no. Mira, hay bien bonitas. Ajá. Mira. Sí hay muy bonitas, pero... Bueno, mira, podemos cambiarlas por eso. Ay. Ya se va. Bye. No se va. No se va. No se va. Algo en mí quiere voler. ¿Eh? No se puede poner porque, mira, de aquí es una garra. Y la de esta creo que es así. Entonces creo que esto no se puede poner. Ya que renovemos los baños. Ajá. Ya que hagamos renovación. Dale, pues, dale, dale. No, esas estaban así nada más como por el pasillo, amor. Acuérdate. No estaban puestas. Miren. No. No hay nada de eso. Sí. Sí queremos renovar y todo eso, plavios. Oigan, fíjense que esto. Yo lo había buscado mucho en Walmart y no lo había encontrado. Y mira dónde me lo fui a encontrar. Me gusta para, pues, para eso, para separar la ropa. Porque a la hora que voy a lavar ropa, plavios, es un desmadre. Y tengo cestos, pero, mira, ese se me hace padre. No sé. ¿Ustedes lo han usado? Pero vean, me ha dado casi 600 pesos el mendigo. ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? Pues, Lalia, ha estado enferma. Se nos enfermó hace dos días con un montón de calentura, moquitos. Y, bueno, ustedes saben, ahorita anda mucho la influenza y todas estas enfermedades virales. Porque el clima está cambiando un montón. Pero, mira, 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 mira. Mírala, mírala. Nada más quiere andar encima de mí, que yo la agarre. No le importa si su papá está. No, no, no. Ella quiere que yo la agarre. Es bien travesa, plebeso. Uy, no. Los terribles dos. Mira, hasta acá, hasta acá. Es una cosa que no la puedo descuidar. A ver, ponlo. Ponlo, por favor. Ponlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, dime. ¿Pero qué es? No entiendo yo qué es. Oye, ¿y tu llama? ¿Y la llama? ¿Dónde está la llama? ¿La llama? ¿Dónde está la llama? ¿No está? A ver, vamos a buscarla. Vamos a buscarla. A ver, miren. La llama. Es su abuelita, la mamá de su papá. ¿Dónde está? Aquí, ahí anda. ¿Ya la encontraste? Uy, sí. ¿Y tu papá? ¿Y tu papá? No, no está tu papá. Háblale, a ver, háblale. Más recio, más recio. Más recio, más recio, más recio, más recio. Ah, sí. Vamos a buscarlo, pues, vente. Que tenga tres de palito. Vente, niña. Ven para acá. Es que necesito conexiones para el estudio, pero necesito una conexión que tenga el cable bien largo y que la conexión sea de tres. Ya habíamos buscado ya en la ley, pero no había. Pero eso está bien grandolona. Ajá, este es tres. No, pero ahí nomás puedo conectar uno. O sea, como si fuera una tablita, pero que la tablita traiga el cordón bien largo. ¿Sí me entiendes? Así la necesito para conectar, este, a veces. Aunque ahora conecté las cosas, fíjate, y sí me alcanzaron, pero, pues, si encuentro otra, mejor. Sí. Ah, pero ¿de cuánto? No está tan largo. Bueno, trae diez, pero ¿de cuánto es el cable? De cuatro puntos. Este es un cable de cuatro metros. Cuatro puntos y cinco metros. Uno, son como cuatro yo. No, como tres yo. Así como que es muy largo, no está. Tiene que ser como de ocho, amor. Como de ocho metros. Mira la lía, mira la lía. ¿Qué estás comprando tú? ¿Qué estás comprando? ¿No? Nos queremos llevar este pinito a plazas. Escojimos el que está aquí, miren. Ese que está ahí. Ese. Porque está alto. Y tiene como poquito blanquito nada más. Y está verdecito. Y en cambio, este, ya tuvimos uno de estos, pero está completamente blanco. ¿Hasta para acá, mi amor? ¿Hasta para acá? Pero, dice el Oscar que no cabe. Y como venimos en el carrito, nos hubiéramos venido en la troca, mi papi. ¿Ahí tú nos quedó los tres ahí? ¿Eh? ¿Cómo nos quedó los tres ahí? En la camioneta. Ah, no tiene placa. Ah, sí, es cierto. Un pliegue regalo a esta niña. ¿Alguien se la quiere llevar? No, no cabe. Dice que no cabe. ¿Y si no hay muchos o si hay muchos? Ok, lo dejamos pagado. Sí, pagado. Ajá, lo dejamos pagado. Y ya venimos por él mañana. Pero al menos ya sé que ya lo tenemos, pues. Sí, sí, miren. Ok. ¿Se cuenta que lo queríamos pagar, pero como nos venimos en carro, nos va a dejarlo pagado y venir mañana por él? ¿O cómo se hace ahí? Ah, sí, se encuentra con el para mí. Ok. Leves, ya llegamos. Ya llegamos de allá. Sí, encontramos el pino, pero no pudimos traerlo. Lo vamos a traer hasta mañana. No sé si les había dicho, pero este año vamos a contratar a una persona para que venga y lo decore. Porque, chicas, aquí está carísimo todo lo de la adornación y todo eso, bien, bien, bien caro. Y además, la verdad es que ahorita yo estoy un poquito ocupada. Tengo varias cosas que entregar de trabajo y todo eso. Y además como que la cabeza no me da plebes. No sé si ustedes me entiendan, pero como que la creatividad ahorita no es mi fuerte. Así que me encontré a una persona que decoró un árbol tan bonito, tan precioso, y le pregunté y me dijo que se dedicaba a eso. Y yo, vente a la casa, ven, por favor. Así que ella lo va a decorar. Todavía no he decidido los colores. Yo quiero algo así como entre dorado, verde, plata. No sé, chicas, a ver qué resulta. Todavía ojalá, changuitos, de que sí alcance a comprar una mesita de centro, un tapete, porque todavía no lo tenemos. ¿Qué pasó, Lía? Está muy buena la vena. Ay, gracias. Dile a tu tía Esmeralda. Gracias, dile. Dile, mi amor. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Eh? Gracias. La Lía está cenando ya para irse a dormir, ¿verdad? ¿Más quieres? Pero ya no hay, mi amor. ¿Ya no hay? A ver, déjame ver si hay. Es que la Esmeralda se... Mira la niña, ma. Mira la niña. La Esmeralda hizo avena, plebes, para que comiera a mi papi. Y sobró poquita. Y la niña resulta que quiere más. Fue toda la que pude sacar, plebes. Hay poquita, Lía, ¿eh? Toma. Hay poquita, nada más. Sí, cómetela toda. Uy, está bien rica. Sí, cómetela. Me olvidó ponerle el babero, plebes, y miren el desmadre que tiene. Pero, pues, ya les decía que sí, vamos... Este, voy a contratar a una persona que venga y me decore. Les digo que ojalá que podamos encontrar la mesita de centro. Y algo para que se mire un poquito más decente aquí. Nos falta toda la decoración de la casa. No la hemos hecho. Yo creo que... Ay, no. Es que yo pensé que ya para diciembre iba a tener ya la mayoría de la casa bien decorada y todo. Pero, pues, ustedes saben todo lo que está pasando ahorita. Ha sido bien complicado, bien difícil andar como pensando en esas cosas cuando la cabeza de uno está en otras cosas. Pero, bueno, mínimo ahorita ya compramos el arbolito. Yo lo quería comprar desde cuándo, pero no había pasado una cosa, pasaba otra y así. Pero, ya, ya lo compramos, chicuelas y chicuelos. Así que luego les enseño qué tal queda. Aquí, ya ven que ahí, en esa parte de ahí, hay unas escaleras también. Esa escalera la quiero, quiero que me la adorne así con una guirnalda, creo que se llama. No sé, a ver cuando venga ella, la voy a enseñar y a ver qué me puede poner ahí. Les digo, quiero comprar fojitos todavía para afuera de la casa. Queremos poner unos monos inflables bien grandes. Pero ahí en esta Home Depot, es que fuimos a Home Depot de ahí de Guasabeo. Ahí no hay tanto. Pero en Culiacán, sí hay. Y en Walmart, en Walmart. Ojalá que todavía haya cuando vayamos. A ver si el fin de semana vamos, porque aquí está mi suegra. Y a ver si la llevamos a comer algo para ya desayunar, no sé. Pero todo depende de cómo esté todo aquí, pues. Ustedes saben que mi papá está aquí en la casa. Y todo depende de cómo esté él, pues ya. Vemos si podemos o no podemos salir. Yo me despido. Yo me despido. Yo aquí les mando besitos. Y no se les... Ay, la liga también les mando besitos. Les mandamos besitos. Adiós. Bye. Ok. Les decía que no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Pues aquí en mi canal. Si todavía no te suscribes, suscríbete. Ya se viene diciembre, chicas. No sé si este año voy a alcanzar a hacer vlogmas. Tenemos como dos o tres años haciendo vlogmas. No sé si este año haré. Ojalá. Changuitos. Ojalá que sí se pueda. Para los que no saben, vlogmas son vlogs todos los días, desde el primero de diciembre hasta el día 24, 25, más o menos. Qué miedo. Bueno, bye.